La Procuración General de la Nación, desde un primer momento, yo mantuve una entrevista con la Procuradora, me brindó su apoyo en mi dirección independiente, autónoma, totalmente libre, lo aclaro, hago todas las medidas conforme a mi discrecionalidad. Nadie me pone frenos. Pude elegir al personal que yo estimé conveniente. Pude defender a la gente que integra hoy mi planta permanente para ser reconocidos con un contrato por la carga horaria. Pude decidir, frente a mis futuras vacaciones del año 2014, los dos fiscales que van a cubrir mi fiscalía, la 45, más la causa Nisman, que es un doble trabajo, a dos fiscales independientes e indistintamente lo van a hacer y en forma alternativa el trabajo. Esta licencia compensatoria de 15 días me la otorgó el doctor Ricardo Sáenz porque es una licencia, es una subrogancia por poco tiempo. No depende de la Procuración General de la Nación el otorgármela. Que quede claro, lo vuelvo a reiterar, que no se utilice nada, que no es lo que surge de la causa. Los errores los cometemos todos, la documentación está preservada, las medidas están tomadas y se sigue trabajando. Pude haber incurrido yo, y lo asumo, y lo asumo en un error involuntario al contestar la pregunta sobre documentación de la causa, donde yo, con testigos declarando, con mucha gente de fraudes bancarios que estuvo ayer, del dote de división especial y con un teléfono en la mano, asumo si me equivoqué, rectifiqué el mensaje y la prueba está. O sea, no hay nada que eso. ¿Los borradores están en el... Totalmente, están resguardados y no modifican la investigación, no la alteran, no cambian la dirección de la investigación, no tienen la trascendencia para cambiar hoy el curso de la investigación. Yo nunca dije en forma categórica que es un suicidio. Yo hablé siempre del adelanto de autopsia por vía telefónica, un resultado de necropsia, y estamos investigando las dos posibilidades restantes, que es la inducción al resultado muerte, al suicidio o un homicidio. Estamos trabajando. No puedo decir que tiene más hipótesis, porque hay más elementos que evaluar. El sistema del complejo Le Parc es totalmente franqueable, totalmente violable, y se puede advertir, y esto lo digo en forma totalmente fundamentada. El sistema del complejo Le Parc